Así seguimos los pasos de la corrupción y ahora le toca entrar a la puerta de CORDE. A través de la ley 289, orgánica de la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, se establecieron las bases legales para la operación de la empresa Falcon Bridge Dominicana en el país y se aseguró la adquisición de las primeras 47.664 acciones de esta compañía a CORDE. Por eso, actualmente CORDE es socia de esta minera. En 1994, el entonces presidente Balaguer emitió el decreto 152 que le ordenaba a CORDE transferir las acciones que poseía el Estado Dominicano en Falcon Bridge que ascienden a 285.982 acciones en favor de los municipios que integran las provincias Monseñor Noel, La Vega y Sánchez Ramírez, principales afectadas por el daño medioambiental. El contenido de este decreto fue detallado en mayor medida con la aprobación de la ley 507-05 que en su artículo 1 ordena que el 70% de las acciones sea destinada a la provincia Monseñor Noel, el 20% a la provincia La Vega y el 10% a la provincia Sánchez Ramírez. Sin embargo, una investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas, acorde por los beneficios que obtuvo entre el año 2004 y 2014, desnuda una serie de irregularidades en el manejo y uso de los millonarios beneficios generados por las acciones del Estado en la Falcon Bridge. Vamos a tomar un ejemplo. La Cámara de Cuentas detalla que CORDE recibió entre el 2004 y 2007 1.979.310.020 pesos con 20 centavos por las acciones del Estado a esta minera. A través del cheque número 1627, CORDE, transfiere 46.981.122 pesos a la Tesorería Nacional. Nuevamente, la Tesorería Nacional fue beneficiaria de recursos que debían ser entregados a las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y La Vega a través del cheque número 100.422 de fecha 21 de agosto del 2007, con el que CORDE le entregó otros 45 millones de pesos. El tesorero en ese momento era Guaroa Guzmán. Además, la Secretaría de Estado para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología también recibió dos transferencias en un mismo día, el 5 de julio de 2005, que totalizaban 10 millones de pesos. La propia Secretaría Administrativa de la Presidencia también recibió millonarias sumas de este dinero en 2005, cuando recibe dos transferencias, una por 17 millones de pesos el 18 de febrero y otra el 5 de julio por 4 millones 719 mil pesos. La Cámara de Cuentas precisa que entre el año 2006 y 2007 la institución efectuó pagos a terceros por 68 millones 500 mil pesos, sin evidenciarse que tuviera autorización del Consejo para el Desarrollo de las provincias ya mencionadas. En esas transferencias destacan las realizadas de la Gobernación Provincial de Monseñor Noel en 2007, una el 13 de julio por 6 millones de pesos y otra el 24 de octubre por 5 millones de pesos. Pero además, la Oficina de Gestión Senatorial en esa provincia recibió 9 millones de pesos a través de dos cheques emitidos uno el 25 de julio y el otro 24 de octubre del 2007. CORDE transfirió en los años 2006-2007 292 millones 732 mil pesos que fueron registrados en la cuenta de dividendos y otros ingresos de la institución, es decir, a la misma CORDE. CORDE transfiere ese dinero a sus cuentas sin autorización de los respectivos consejos para el Desarrollo ya mencionados. La Cámara de Cuentas también encontró otros pagos hechos a terceros fuera de la ley entre el 2000 y 2004 por los dividendos de las famosas acciones que ya hemos dicho. En ese periodo, el director ejecutivo de CORDE era Manuel Tapia Linares, ahora ministro consejero en la Embajada Dominicana en Haití. Entre los años 2007 y 2009, la directiva de CORDE destinó más de 242 millones 385 mil pesos a la construcción de un proyecto habitacional y comercial llamado Metrópolis, el cual se construiría en los solares 7A, 7B y 8B de las parcelas que quedan en la Máximo Gómez, esquina 18, terrenos pertenecientes a CORDE a través de la compañía Sal y Yeso Dominicana. Para este proyecto, que supuestamente sería ofertado a funcionarios públicos, empleados de CORDE y personas interesadas, la institución suscribió contratos con la constructora Pablo Yarul y asociados el 13 de junio del 2007 por 4 millones y medio de pesos. Apenas tres meses después, una gran sorpresa. El 21 de septiembre del 2007, la Comisión de Licitación de CORDE formaliza la selección correspondiente a la licitación restringida para la construcción del proyecto habitacional y comercial Metrópolis, del que resultó adjudicario la misma empresa, constructora Pablo Yarul y asociados, por un monto de 349.869.000 pesos. CORDE llegó a pagar 239.385.000 pesos para este proyecto, lo que representa el 68,42% del monto contratado, porque supuestamente la institución se quedó sin recursos para financiar la misma. Como podemos ver, estos tres edificios se encuentran bastante avanzados, pero totalmente abandonados. Por esta razón, CORDE vende el proyecto el 9 de mayo del 2011 por 130 millones de pesos, causando para el Estado Dominicano una pérdida de más de 109.385.000 pesos. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció el procesamiento judicial de los implicados. A las pocas horas, se sabía de la detención del exdirector de CORDE, Leóncio Almanzar, la directora nacional del registro de títulos, Rosabel Castillo Rolfot, los principales accionistas de Infepa, y los accionistas y representantes de la empresa Título Atec, Juana Inés Gómez Williams y José de Poole Dominici, entre otras personas. CORDE tiene esos terrenos y quiere sacar provecho económico. Identifica a Inversiones Fernández Paraché y le propone el negocio. Fernández Paraché hace el negocio y compra a cuatro pagos, cuatro parcelas del Distrito Nacional. Y entonces, se asocia con Título Atec, que es una empresa también creada a propósito de este negocio, para la operación de venta de los terrenos. Las negociaciones entre Infepa y CORDE vienen dándose desde el año 2009, cuando en esta carta, dirigida por Ingeniero Leóncio Almanzar, director de CORDE, al presidente de Infepa, el señor Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, detalla el proceso en que se llevaría a cabo la venta. Meses después, en el año 2010, se formaliza el negocio. CORDE vende a Infepa las tres parcelas a un precio de 80 millones de pesos, los cuales se pagarían en cuatro cuotas. ¿Cómo evitar que los terrenos del Estado, pues no fueran aprobados por el Congreso Nacional en su transferencia, como lo manda la Constitución? La respuesta era haciendo creer que los terrenos pertenecían a empresas privadas. Para ello interviene la importada Rosabel Castillo Rolfot, entonces registradora de títulos del Distrito Nacional, que registró la transferencia fraudulenta con la complicidad de los funcionarios de CORDE. Título Atec compra, en el año 2013, el 50% de los terrenos a Infepa, a un monto mayor. La parcela 155 lo ha comprado a 9 millones 500 mil pesos. La parcela 153-A-1 la compraron a 15 millones 500 mil pesos. Y la parcela 153-A-2 por un monto de 75 millones de pesos, para un total de 100 millones de pesos. Tanto CORDE, Infepa y Titulatec contaban con un esquema comercial altamente perjudicial para el Estado Dominicano, por lo que el gobierno no debía reconocer la venta realizada y en cambio garantizar el derecho de sus habitantes a ser reconocidos como legítimos propietarios. Un informe elaborado por organismos de inteligencia al que tuvimos acceso y que presentamos en un reportaje en julio de este año detalla que Rosabel Castillo también tuvo participación en otros hechos fraudulentos en el pasado. Por ejemplo, Rosabel Castillo Rolfó admitió y registró la venta de los terrenos donde funciona el vertedero Duquesa, pese a que era pública la información de que el Congreso Nacional nunca aprobó la venta inicial de esos terrenos que hizo el CEA en 1986 a favor de Felipe Antonio Díaz. También es acusada de procesar la venta de dos valiosos inmuebles ubicados en Boca Chica que eran propiedad de José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez del Banco Peravia a través de la empresa AHA BIS SRL, pese a que había una orden de inmovilización de los bienes de esa empresa emitida por el juez de instrucción, Berro Baiciano. Nosotros nos querellamos de manera formal contra tres registradoras y es precisamente donde le hicimos varias imputaciones en esa querella y esas querellas fueron comprobadas por la Inspectoría del Poder Judicial. Actualmente hay un juicio disciplinario en contra de las registradoras de títulos. Rosabel Castillo Rolfo, según esta investigación, establece que fue la persona que entregó copia de un título de propiedad que había sido anulado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2001 a un abogado y documento que éste utilizó en 2016 para intentar un desalojo ilegal y violento en los terrenos donde funciona la empresa Bepensa, antigua sede de refrescos nacionales. También recibimos varios casos personales donde de una u otra forma aparecía el nombre de Rosabel Castillo en cada uno de ellos, violentando muchas veces la ley en beneficio de otros y de sus intereses. También la declaración jurada de bienes donde establecía que tenía propiedades a nombre de hermanas e hijos. Rosabel Castillo Rolfo, acusada por la Procuraduría de participar de manera directa y fraudulenta en la venta de los terrenos de los Tres Brazos, se graduó de abogada en la UAS en 1979. En 1980 fue designada juez de paz. En 1988 fue designada registradora de títulos de San Cristóbal. En 2001 la Suprema Corte de Justicia la designó como registradora de títulos para el Distrito Nacional. puesto que ocupó por 11 años ya que en el 2012 fue nombrada directora nacional de registro de títulos.